Señores, si todavía no se han suscrito, aproveche ahora, suscríbase, active la campanita de notificaciones, comente, comparte este video con toda su gente, los dominicanos de Allende los Mares. Miren, ahora sí, está con nosotros un invitado estelar, que lo habíamos anunciado que estaría aquí esta semana, y el hombre está cumpliendo, es un cumplidor. Además de que es cobrador, también cumple. El doctor Roque Espaillat, ex candidato presidencial del partido Esperanza Democrática, está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor, a Una Nueva Mañana. Un placer estar con ustedes. Gracias, encantado. Doctor, además de invitados, lo considero un amigo, y como amigo tengo que preguntarle, ¿usted cómo está? Muy bien, con la paz de los justos y la sonrisa de los inocentes. No se puede estar mejor. Especialmente a Roque, le damos la bienvenida, pero especialmente a la gente de YouTube, que siempre de los comentarios que más se pusieron en todo este chat de YouTube, por muchos días era, vos de 32, Roque Falla. A la gente que nos ve a través de YouTube, que Barriabila nos lo mencionó, internacionalmente este show tiene una gran repercusión a la diáspora dominicana, que es fanática de Roque y de su propuesta política. Aquí le tenemos al suyo. Aquí estamos, Roque Falla. Doctor, usted dio una gran sorpresa en términos políticos en el pasado proceso del 19 de mayo, y un partido literalmente nuevo, un candidato también que se postula por primera vez, y obtiene un 1.40% de los votos, donde muchos partidos en la República Dominicana, que tienen años, no han logrado esa hazaña. ¿Cómo evalúa Roque Falla, el corredor, estos resultados electorales? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo acogió? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro de cara a su propuesta política como aspirante a la presidencia de la República Dominicana? Mira, déjame hacer una precisión que estimo de lugar innecesario. Una fuente de inteligencia de primer nivel, que me autorizó a dar la información, pero no a revelar la fuente. Me dijo, sacaste 410 mil votos. ¿Qué? Te pusieron 59 mil. Y analicemos, señores, con sentido de racionalidad y lógica. Un candidato que la sacrosanta encuesta a Galo dice, marca 1.3, ¿por qué habría que dejarlo sin delegados? ¿Para qué? ¿Qué daño haría dejar que tuviera a sus 6 mil delegados y que esos 6 mil delegados tuvieran sus actas que mostraran que en esos 6 mil colegios sacó 20 mil votos? Y en los 17 mil colegios en total sacó 59 mil. Roque, lo que tú planteas, disculpa, es bastante grave y quiero saber si fue en el Distrito Nacional los 400 mil o en todo el país. En todo el país. ¿Y en Nueva York también hubo fraude entonces? Evidentemente que sí. Pero hubo un fraude en diferentes niveles y diferentes láminas de fraude, incluyendo la electrónica. Esa es la verdad. ¿Por qué a usted no le permitieron los delegados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue el partido que lo dejó solo? ¿O fue la Junta Central Electoral que decidió no aceptar a los delegados? Y tú no lees última hora. Sencillamente, preguntémonos, señores, un candidato que saca unos puntos y algo y las próximas elecciones son dentro de cuatro años, ¿por qué hay que entrarle con la conga, con una campaña de difamación brutal? Sin nómina usted sacó todo eso. Sin nada. Porque hay gente que saca mucho voto con nómina y con presupuesto. Pero oye, ¿por qué una campaña brutal, a una escala que yo a mis 55 años que voy a cumplir el mes que viene, nunca había visto? Un tipo que sacó 1.4. Entonces lo hicieron los famosos, doctor, a usted. ¿Y cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad política? ¿Cuál es la razón estratégica de que Santa Claus comenzara en junio a repartir regalos para atacar al cobrador? Díganme la razón política, estratégica, táctica. Un tipo que sacó 59 mil votos, que no tiene partido propio, que no se sabe si va a ser candidato. ¿Por qué entrarle? ¿Usted sabe por qué? Porque el cobrador es el único estorbo que las mafias del poder ven en su horizonte. Porque las mafias del poder de este país saben que al cobrador no lo pueden ni comprar ni asustar. Enséñame otro que se haya atrevido a decir ante este país lo que el cobrador ha dicho. ¿Dónde está el sustituto del cobrador? Doctor, yo fui de las personas que cuando salió el tema de la noche se decía, si yo fuera el doctor Roque Payal, yo le meto una demanda penal y civil a todas las personas que mancharon mi nombre y mencionaron a mi hijo. Quiero saber, usted, cuáles son los pasos a seguir. Quiero saber, además, cómo usted toma toda esta asquerosidad de denuncias. Y por qué su silencio, además. Mira, hay que entender dónde estamos. Yo incluso cuando estuve aquí anteriormente, dije, esto tiene tres fases. Una, ignorarte. Cuando ya no te pueden ignorar ni invisibilizar, que están obligados a aceptar que tú existes, porque pasaste a ser la cuarta fuerza política, viene una segunda fase, que es la descalificación. Y si eso no funciona, entonces viene una tercera fase, mayor calado, que me obliga a mí a redoblar mi seguridad a niveles máximos. Eso es lo que viene en este país. Ahora, ¿por qué el cobrador es un peligro? Porque no es posible impulsar una reforma fiscal con el cobrador en las calles, diciéndole a los dominicanos, por ejemplo, aquí no hay que sacarle un chéle más a los ciudadanos de los bolsillos. A ti no hay por qué sacarte 5 mil pesos más todos los meses de los bolsillos. Lo que aquí hay, los 8 mil millones de publicidad, no gastarlo. Los 5 mil millones de pesos que nos cuesta la Cámara de Diputados con la reforma fiscal, quitemos eso, que eso no sirve para nada. Los mil millones que se van en asesores, eliminémoslo. Pero también aquí nadie dice que ahora en agosto se vence el segundo tramo de 10 años del regalo del puerto de Santo Domingo a Lisandro Macarrulla, a Osvaldo Yer Villalón y a Juan Bichini, pero eso produce miles de millones de pesos al año. ¿Por qué no recuperar eso y no tener que cobrarle más impuestos a la gente? Pero el aeropuerto de Punta Cana produce 5 mil millones al año y se vence en el 27 la concesión. ¿Por qué no recuperarla para no tener que cobrarle a los pendejos más dinero? Pero nadie toca eso, porque ahorita el área libre dice el cobrador, difamador, evasor y violador. Porque nadie se atreve a enfrentar a los poderosos de este país. Yo estoy dispuesto. Y estoy claro del primer día, del precio que se paga por eso. Aquí no hay que hacer una jodida reforma fiscal. Aquí lo que hay que hacer es un gobierno corrupto que gaste menos. O pregúntale a la difamadora de los sábados que dice un medio por ahí que ha recibido 345 millones de pesos en publicidad en este gobierno. Yo le invito a ella que sin rencor y sin resabio, aunque está demandada, los abogados están terminando una demanda como es para que ella explique. Cosas legales. Yo nunca le voy a preguntar la cicatriz que tiene en la cara cómo ocurrió. Porque eso no es mi trabajo. Ahora, todo lo relativo a lo que ella ha firmado el cobrador lo va a tener que probar. Pero perdón, yo le invito a que vayamos a hacer un programa de reportaje sobre la autopista Duarte llevada a 16 mil millones. La circunvalación de ASO a 800 millones llevada a 6 mil millones. Yo entiendo que a ella no le interese eso porque tiene contrato de 9 millones de pesos al año en publicidad. Sobre la base justamente de lo que usted menciona de esa promoción férrea o difamación que se ha hecho sobre su figura en ese programa de los sábados, una periodista que nosotros como colegas periodistas y como gente de la comunicación nos hemos hecho la pregunta de si el tema va más allá de lo profesional, si hay un tema personal entre usted y la comunicadora Nuria Piera. Yo nunca he tenido tan mal gusto. Mi vida siempre, yo he tenido la suerte de que me han acompañado de mujeres tan hermosas como esa joven que está ahí. Nunca he tenido tan mal gusto. Jamás. Una cosa más, en esta plataforma y la población dominicana ha sido recipiente de la información y de la versión de Ramfrey Trujillo quien ha dicho, ha hablado de un contrato verbal que se hizo y hablaba de que Roque Espaillat, el cobrador, se había comprometido a aportar unos cientos de miles de dólares, 100 o 200 para la campaña para impresión de gorras y asuntos que no hubo un incumplimiento de parte suya según lo que ustedes verbalmente acordaron. Nosotros abrimos ese espacio para que usted aclare de su versión porque todo el mundo ha entendido y se ha quedado con la versión que dio Ramfrey de que el contrato que ustedes hicieron se incumplió. ¿Cuál es la versión de Roque Espaillat sobre esto? Mira, hay gente en este país que tiene el cerebro más pequeño que un mime que son mentirosos profesionales que son descaros humanos que no merecen 30 segundos. Pero yo debo responderle. Mira, esta es una página web del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica donde se registran todos los nacionales norteamericanos que han decidido renunciar a su nacionalidad. Él no aparece. Entonces, imagínense, señor, un tipo que tiene el tupé de decirle a este país me violan mis derechos, me cercenan mi derecho a ser candidato como todo dominicano cuando él sabe que no ha renunciado ni un carajo a esa nacionalidad. Por eso atreve a los tribunales de la república a reclamar un derecho que él sabe que no tiene. Dígame usted qué se puede creer ahí. Segundo, no hay ningún contrato verbal. Hay un acuerdo escrito. Yo me voy a permitir... Queremos mostrar un poco más de esto, doctor. Todo lo que tú quieras. Para que las cámaras los capten. Claro que sí. Y déjeme decirle algo. Yo aquí a responder a una nueva mañana. Déjeme decirle para que esté... Es exclusiva. Este fue un acuerdo que yo no negocié directamente. Es que entonces nunca debe haber sido público, si es confidencial. Yo le estoy presentando que conté en acta porque eso anda público en las redes sociales. Y lo tenía él y yo. Y yo no lo saqué. Entonces... Roque, denos un segundito por favor. Esto es lo que Roque mencionó anteriormente de que ahí no aparece Ramfist Trujillo en ese website donde las personas que han renunciado, han puesto la solicitud de renuncia a la ciudadanía americana aparecen y en ese website no aparece Ramfist Trujillo. Es la evidencia que trae Roque aquí adelante. ¿Qué dice el acuerdo? Que también se lo voy a entregar. Dice... La segunda parte, o sea el PED, se compromete a reembolsar los valores invertidos por la primera parte en la campaña política de las elecciones a celebrarse el 19 de mayo del 2024 siempre que el Partido de Esperanza Democrático tenga a nivel presidencial una votación más del 1 y menos del 5. Porque si hoy tiene menos de eso no tiene de dónde reembolsar. Y Ramfist Domínguez Trujillo firmó ese acuerdo. Oye, pero me la firmé de él. Entonces él va a un programa y dice Roque me pidió 750 mil dólares y él me pidió un beso a mí mientras se maquillaba y yo no le he dicho. ¿Cómo? Charlatán. Aquí dice la segunda parte reconoce y autoriza al candidato presidencial doctor Roque para invertir a invertir a gastar para las elecciones presidenciales del año 2024 hasta un tope de 750 mil dólares en todos los conceptos que él te entienda útil para la campaña presidencial valor que la segunda parte se comprometa a reembolsar de los fondos que reciba la Junta Central Electoral. parte de lo que dice Ramfis precisamente es que no se invirtió de parte suya esa cantidad y que por ende no tiene que reembolsarle. eso se llama adelantarse para no pagar que es su cultura que es su cultura mi niña yo tengo el expediente de la justicia norteamericana donde a los 16 años y dos días ya dio un cheque sin fondo yo no quiero hablar de eso porque no lo merece el país tiene demasiado problema pero vamos a terminar para que no se quede todo desde que la segunda parte comienza a recibir fondos de la Junta Central Electoral para la primera parte reclamar el correspondiente reembolso deberá enviar por escrito un requerimiento de pago y los correspondientes soportes de gastos esencialmente contratos y facturas ahora dígame ustedes que sería lo lógico que usted le mande todo eso pero que otra cosa pudiera yo hacer a mi no me interesa el dinero en la política yo no acepto que la campaña y todo el equipo mío que está aquí lo sabe ni una botella de agua de una donación de nadie que vaya en mi provecho yo pago todo absolutamente todos mis gastos si yo fuera a buscar dinero lo busco donde el pop y pelón que me ha ofrecido de todo lo voy a buscar donde el teatro ¿Quién es el pop y pelón? Luis Abinadero y anoten lo siguiente y yo sé que no me lo van a creer el cobrador va a ser el primer preso político en los últimos 40 años en este país no creo que le haga una estupidez así ¿por qué doctor? usted dice que va a ser porque tengo toda la información de que están decididos a hacer eso ¿por qué? porque con el cobrador en las calles jodiendo la paciencia diciéndole a este país la verdad ellos no resisten eso en un país que va camino a una eclosión social un país que va camino a situaciones difíciles y complejas usted va para la calle a protestar en contra del paquetazo fiscal o la reforma fiscal pero yo he dicho aquí pero pacíficamente siempre pacíficamente dentro de la ley aquí yo he dicho y he hecho yo tengo 6 meses o 7 que no pago impuestos porque yo no le voy a pagar impuestos a ellos para que se los roben pero la ley prevé que hay que pagar impuestos y la ley también prevé que los impuestos que nosotros pagamos ellos no se los pueden robar y yo tengo 40 expedientes que muestran que se roban miles de millones de pesos según lo que usted plantea basándonos en esta información que usted nos trae verdad que más que información más que teoría son datos tácitos verdad reales de ese acuerdo y demás entonces usted quiere decir que si usted viene siendo el primer preso político aquí usted bien dijo al inicio ¿quién es el sustituto suyo? no hay entonces si a usted se lo llevan usted le quiere decir al pueblo dominicano que no hay otra opción y no hay más nadie que va a salir a levantar la mano y a levantar la bandera y a tratar de hacer algo diferente mira parte de la estrategia que tiene el poder es dar un ejemplo con el cobrador para que en los próximos 100 años nadie se atreva a desafiar el sistema como lo ha hecho este insolente llamado el cobrador doctor te convertirían en un mártir sería muy estúpido de parte del presidente Abinari si hace algo así ¿y cuándo tú has visto que la ha tomado decisión inteligente? dime una decisión inteligente espero que la justicia es independiente el ministerio público y la entidad en dos segundos para dar la prueba visual este es el contrato que estaba mencionando que estuvo leyendo el cobrador aquí con ustedes esta es la información aquí está todo lo que le ha leído correctamente así que adelante Barriá Vila quiero preguntarle tú me hablas del ministerio público que no investigó a nadie del 2012 para atrás ni del 2020 para acá déjese que tú me hablas del ministerio público que lo dirige doña Amelia la corrupción solo ocurrió de 2012 a 2020 dime dónde está el expediente de Hugo Veras dime las diligencias de investigación del ministerio público ante la denuncia responsable mía de que el contrato de la autopista a Duarte lo llevaron 2.400 millones a 16 millones ¿dónde está? mi denuncia de la autopista no sabía porque los materiales de construcción aumentaron después de la pandemia ahora ¿por qué yo digo que el poder está involucrado en esto? miren y ustedes como medios ustedes saben por qué yo estoy aquí con lo que menos relación personal yo tengo con ustedes ustedes lo saben esto es una tribuna democrática pero además ustedes fueron profesionales según me han comentado en el trato del tema porque yo no veo nada de esto yo no veo nada de esto porque a mí nadie me tiene que decir lo que yo soy y yo sería el padre de todos los imbéciles del universo si teniendo una cola atrás me meto a la política y a desafiar la mafia yo sería un idiota antes de que usted pase con eso doctor quiero quiero que terminemos con el tema de Ramfis ¿qué va a pasar con ese tema? y si ya usted no forma parte del partido y si usted va a demandar a Ramfis Domínguez Trujillo y si le va a cobrar lo que del acuerdo que él firmó con usted de los 750 mil dólares todas las preguntas que tengan que ver con ese señor hay que remitirse al departamento de asuntos sin importancia de nuestra institución ahí tú remites disculpe ¿quién es el capitán mentira? mire el capitán mentira es un farsante un charlatán un irresponsable que va donde la difamadora de los sabios y hace un programa sobre mí que usted le debe un dinero que yo le debe un dinero miren quién es el capitán mentira porque aquí yo no me voy a venir a sentar a hablar pendejada porque yo aquí me puedo sentar yo sí que tú me amenazaste allá afuera es con papeles que se habla el capitán mentiras ¿quién es el capitán mentiras? el capitán mentiras es un militar un oficial de las fuerzas armadas dominicanas ¿retirado o activo? activo ¿pertenece a las filas de este gobierno? a Dios pero yo te lo voy a demostrar ahora porque con papeles para que el el máster el señor director nos haga el frisado para que lo vea el país y el mundo esto que usted está presentando aquí dice Bolívar Nicolás Fernández Pina él no dice aquí ese no es el capitán mentira aquí dice miren qué dato desde el 29 de agosto del 2020 o sea 13 días después de llegar este gobierno el tipo es asignado a la dirección general de educación capacitación y entrenamiento militar a los 13 millones este es lo mío va a hacer esta posición estratégica pero además el capitán mentira es director de seguridad de EDENORTE ¿cómo? la principal empresa de distribución eléctrica de este país miembro de su comité de subasta ahí se subasta muchas cosas de EDENORTE 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 miren pero aquí dicen la función de la función huerto director gerente de EDENORTE oye esto es una decisión del poder político que decidió que no puede quedar piedra sobre piedra del cobrador me imagino que él está en la demanda también ¿no? no porque no pero está yo no me encargo del perro sino del amo ese capitán y el amo de toda esta campaña es Luis Abinader Corona es el responsable directo de esta campaña y de todo lo que le pasa al cobrador y a su equipo pero esa y le reitero aquí que no le tengo miedo ni a él ni a ninguno usted no teme por su vida doctor ante esta denuncia tan fuerte estas revelaciones que usted está haciendo pero mira de la función del capitán mentira solicitar información a la dirección nacional de inteligencia al DNI es el chivato enlace con el DNI doctor pero le hizo algún negocio con su familia vamos para allá vamos para allá esa es la persona que aparece dando la declaración y haciendo la denuncia en el programa de Nuria Piera con la de los 345 millones en publicidad entonces él está activo en las fuerzas armadas pero verlo aquí bueno pero eso es grave activo pero no solo se supone que los militares no pueden deliberar ni meterse en política tampoco y el ministerio de defensa el ministro de defensa está permitiendo esto oye Carlos Luciano Díaz Morfo él lo autorizó ¿cómo? y yo tengo un audio de eso ¿para que estemos claros? pues ellos creen que yo soy que Mickey Mao Bolívar Nicolás Fernández Espinal pero en este otro dato el señor fue ascendido el 27 de febrero del 2002 al año y medio de este gobierno ascendido comandante del 2002 del 2022 claro del 2022 eso es un dichoso a los 13 días llegué a este gobierno lo asigna a una posición estratégica quizás cuenta con habilidades hay gente que tiene 15 años en un rango y después en el primer ascenso cárcel popo y pelón bájete en la lista ¿qué negocio hicimos? no yo nosotros tenemos una empresa que tiene 50 años en la vida comercial en Santiago y esa es una empresa de vehículos y de financiamiento que tiene miles de créditos otorgados donde hay una nosotros somos tres hermanos varones la hembra vive afuera y la presidencia de la empresa se rota cada año cada dos años hay un año que me tocaba a mí y yo firmaba todos esos contratos de venta condicional pero yo sé quién es que lo cogió el préstamo ¿qué fue lo que pasó con ese señor? mire la máquina que yo me robé no fue el que dijo algo así me robé la cosa un cuento chimbo el tipo debía 700 mil pesos que eran más o menos 90 mil dólares en la época pero él llevó 50 mil y lo dejó sin recibo porque estos idiotas el PRM ni mentir saben ni mentir saben porque monta una historia más coherente que esa ¿qué dice aquí? de una parte Toy Enterprise y Roca Alejandro Espaillat de la otra parte VIP FACIO representada por su presidente el señor Bolívar Nicolás Fernández y él como persona física ¿qué dice aquí? vamos a ver ¿qué dice aquí? los papeles firmados por él ¿qué dice aquí? que en el precitado acuerdo quedó claramente establecido que la primera parte era la única propietaria de los bienes maquinarias en cuestión las cuales fueron cedidas por la primera parte en beneficio de la segunda que a fin de garantizar el pago del precio de la venta la segunda parte consintió otorgar emprendas y desapoderamiento bajo el régimen de la ley 6186 que no obstante la segunda parte interpuso él una serie de acciones en contra de la primera parte las cuales no se compadecen con el acuerdo pactado dado los desentimientos otorgados por cada una de ellas respecto a la otra sin embargo a fin de llegar a una solución esta vez definitiva las partes decidieron conceptar el presente acto de dación en pago desentimientos recíprocos de acción y derecho han convenido y pactado lo que de inmediato se precisa la segunda parte el capitán mentiras otorga la primera parte quien acepta mediante la firma el presente acuerdo con toda la garantía de derecho y a título de dación en pago todas y cada una de las maquinarias descritas en el anexo de este acuerdo por un valor de 65 mil dólares sin que haya ningún tipo de valoración o tasación de duchas maquinarias para dejar eso así un paréntesis doctor yo hago negocios de millones de dólares mensuales eso no tiene primero eso es una miseria y segundo es un negocio normal entre dos personas dos individuos entre una empresa y un individuo pero mira la firma capitán mentira primero porque tiene que ser un escándalo eso no entiendo como tú pone un monigote a hablar pendejadas a ellos sin pedirle un papelito que demuestre que demuestre algo de lo que está diciendo ustedes son comunicadores profesionales tú puedes tener un tipo aquí que comienza a acabar con fulano pero hay una expresión en inglés que es poderosa que dice show me don't tell me muéstrame no me diga porque yo no he venido aquí a hablar sino a mostrar a mostrar no hablar esa es la firma del capitán mentira a la cámara creo que hay la firma del capitán mentira aquí pero déjeme decirle todo este expediente del capitán mentira wow revísenlo doctor una denuncia de violencia intrafamiliar a nivel mundial un expediente bastante grueso debe ser confidencial siempre como va a ser que un expediente de un tema de violencia intrafamiliar de algo íntimo de una familia Nuria lo publica quiero saber primero yo lo dije aquí en este programa que yo ya la demandaría pero cual es el tratamiento que usted le está dando que le ha dicho su hijo a usted hijo a papá me imagino no sé papá esto es una locura lo que fuese pero quiero escucharlo de su voz que se siente es decir que siente él de todo este tema yo te sugiero que no lo digas así porque te vas a acusar de cómplice mío y tú eres un tipo que me cae bien y no te quiero ver en lo que a mí me viene encima esa es la verdad que dice la ley porque importa lo que yo diga importa o importa lo que la ley dice y manda dice la ley lo siguiente acceso limitado a los expedientes de niños niñas y adolescentes otro de los principios generales en el proceso de familia es el acceso limitado al expediente este último precisa que el acceso al expediente en los procesos de familia se limita a las partes sus representantes y letrados y a los auxiliares designados en el juicio estas disposiciones se coordinan con otras normas superiores que prevén la protección del derecho a la intimidad de los niños niñas y adolescentes la convención sobre los derechos del niño obliga a los tribunales y a los demás poderes del estado a respetar a los niños niñas y adolescentes en su derecho a preservar su identidad su nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas en su artículo 8 también el pacto de San José de Costa Rica en su artículo 11 dispone que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y en la de su familia y contempla así mismo el derecho a la protección de la ley contra esas instrucciones esta tutela no es solo frente a los medios de prensa sino ante cualquier tercero dice la ley sin embargo todos estos infames truanes rastreros y sinvergüenza hablan a boca llena de la intimidad de una situación que afecta a un inocente que ni tiene culpa de ningún desvarío extravío o despecho de la madre pero mucho menos culpa de que yo me haya metido al mierdero de la política usted está queriendo decir doctor que los hechos que le han querido imputar ha sido por un tema de que la madre de ese niño se ha dejado utilizar de parte de estos sectores que han montado esa campaña negra o campaña de crédito contra usted vamos para allá ¿por qué la prudencia mía responde? porque yo no le tengo miedo a nada pero me llamó mucho la atención tu silencio eso debo admitirlo públicamente eso responde a tres cosas poderosas las tres la primera y más importante una razón humana un hijo que te pide te llama y te dice papá no aguanto más por favor no responda que yo te conozco y aquí está la conversación que también se la voy a mostrar una segunda razón es legal que es esto porque señores como diablo se le ocurra a todos estos charlatanes y delincuentes porque el caso es eso y comunica eso es delincuente viola la ley soberanamente como tú agarras y no yo preservo la intimidad del joven tapando el nombre ajá pero tú nada más tienes un solo hijo yo nada más tengo un solo hijo entonces si tengo un solo hijo y tú estás hablando del hijo de Roque Payano que no diga el nombre los amiguitos de él de la universidad de su equipo de fútbol la novia la familia de su noviecita no saben que es de él que se está hablando y haciéndole un daño irreparable a un inocente que yo decidí por petición de él aguantar a ver hasta dónde hasta dónde que me dice él viernes 31 de mayo me dice saludo como estás yo le digo al saludo como estás echando para adelante y tú en tu ciudad podemos ver los 10 minutos me dice no creo que este sea el mejor momento oye como comienza a hablar muchacho trancado en una habitación que no sale me pediste algo cuando me llamaste y lo consulté y hay una posible salida para protegerte y no te caiga encima algo que no es tu culpa eres adulto y respeto tu decisión o sea yo siempre le dejo a él la última palabra me dice las cosas han calmado con el pasar de los días me gustaría mantener eso así por unos días digo yo mira vendrá una segunda fase peor porque nosotros no le damos información de primer nivel este país hay gente buena que cuando ellos en una sala pactan y traman una vaina el que brinde el café me lleva todo usted tiene informantes buenos servicios de inteligencia no no yo tengo gente buenos dominicanos que saben que es una infamia y tratan de ayudar en todo lo que puede y este juego tiene el cuarto inen ahora que falta y ahora que viene en turbulencia cuáles son los próximos pasos le digo vendrá una segunda fase peor a menos que actuemos rápido y con la verdad mi deber es avisarte aunque respetaré lo que decida me dice si puede escribirlo o hablarlo con no voy a mencionar el nombre de un amiguito de él para que me lo haga llegar te lo agradecería pero de verdad que estos días no he estado bien y necesito lógico caramba me deja saber luego me dice ya la gente no está hablando de eso yo le digo fuerza y fe con Dios siempre me dice estoy tratando en la medida de lo posible doctor le quiero hacer una pregunta bien directa no 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 pero el autor intelectual el autor intelectual de todo esto usted dice que es el presidente Abinader así es hubo una reunión con los tres abogados más cercanos a él para este tema ¿cuáles son esos abogados? te voy a decir uno de los tres usted puede citarlo aquí no hay corta piso pero déjame terminar esto porque esto es fundamental le digo me dice ojalá todo pase pronto gracias por respetar mi decisión de mantener las cosas tranquilas para que todo se jale esa fue la razón número uno por la cual usted decidió quedarse en silencio al principio un buen padre debería hacer algo diferente no segunda razón la segunda razón aquí un segundo y para que no se me vaya a olvidar antes de retirarme yo le voy a enseñar esa conversación en mi teléfono porque esto lo pude haber hecho yo para venir aquí yo es dramático no hace falta yo soy un hombre transparente y de frente al sol no hace falta y que me respeto ¿qué resulta? yo mostré un video no sé si ustedes vieron un mensaje oigan esto dominicanos yo recibo un mensaje del abogado de Luis Abinader de uno de ellos pero el de cabecera cuando yo denuncié autopista Duarte ese abogado llamado Joaquín Guillermo estrella Ramia me esperó en mi casa a las once y media de la noche y que me desmienta con un mensaje de Luis Abinader mire hermano dice el hombre que eso no es así que él no firmó esos poderes que cómo podemos resolver dice el hombre sí pero oigan bien para que estemos claros en este país porque ciertos si la mafia y el poder creen que a mí me van a arrodillar no saben de qué carajo yo estoy hecho yo soy una responsabilidad con mi país y con la gente que ha creído en mí y ni muerto lo voy a traicionar primero la tumba que la traición esa es mi decisión tranquilo cálmate entonces oye qué pasa me dice el hombre que le busquemos una vuelta a esto y le dije una mala palabra que no voy a decir porque es una dama te tiro por esa ventana en el piso 11 si me hablo una mierda ese me escribe a mí ahora gracias me escribe a mí ahora buscan mi teléfono me enseñalo ven que aquí no hay secreto me escribe y me dice no puedes pelear con toda la isla estoy en disposición de intermediar cuando la campaña arrancó este que está aquí ve miembro del consejo del banco de reserva oigan bien de qué es lo que estamos hablando en este país quiero que lo presente en cámara por favor nuestro camarón nuestro señor director porque el corredor Roque Espaillat ha escogido esta plataforma para venir a hacer todas estas revelaciones aquí no hay cortapisa aquí se pueden decir las cosas pero eso es una bajeza es una bajeza pienso que eso es alarmante es preocupante lo que está pasando pero oye con todas esas revelaciones que usted ha hecho aquí en una nueva mañana para la historia pero con papeles con papeles yo espero Roque que tenga muy buenos abogados yo tengo el mejor abogado además de Dios además de Dios tengo el segundo mejor abogado que es la verdad no teme usted ser aplastado por el poder ellos lo van a intentar y ya lo están haciendo mírelo aquí vea 24 vealo ahí ya yo tengo una notificación de él que dice que si enseño eso voy me llevó el diablo allá Roque que las conversaciones privadas la ley dice y la ley mía que me protege a mí donde está ellos lo destruyeron a usted antes intentaron ese mensaje de quien es doctor de Joaquín Guillermo este hermoso que está aquí punto y paso y paso más buen mozo que el carajo ahora está muy de moda los buen mozo dice no puede pelear con toda la isla si necesita que medien algo me deja saber vean wow si busque respuesta de mi parte que coño tengo yo que mediar con un enviado me di el que tú crees que si yo hubiese hecho esa vaina y me ofrecen ese bajadero no lo voy a tomar tú crees que no lo voy a tomar cuál fue mi respuesta mi respuesta yo no tengo que mediar con nadie y eso este sistema no lo puede permitir como no tenemos tiempo estoy obligado a hacerle la siguiente pregunta pero dame 30 segundos 30 segundos por favor ese abogado es el articulador el cerebro detrás del proyecto en manzanillo de dos plantas de 400 megas mírenlo ahí lo cual no tiene nada de malo excepto que el cobrador es el único insolente y atrevido que le ha dicho a este país que ese proyecto de generación eléctrica oigan bien que ese proyecto de generación eléctrica luego de licitado y otorgado a esta persona lo declaran empresa bajo los incentivos de la ley fronteriza y por ende exenta de impuestos la ley 12-21 que le va a representar a los cofres públicos la pérdida de 5 mil millones cada año en ingresos de impuestos entonces que maldita reforma fiscal si aquí le entregamos esto 5 mil millones de pesos de regalos cada año con una adjudicación con una asignación de una eh de una de un incentivo fiscal segundo este es el abogado a la mayor empresa de GLP de este país que yo he dicho que le roban mil millones de pesos cada mes a este pueblo porque le venden el GLP por volumen en vez de peso como fue históricamente ellos compran por peso porque es masa calórica pero otros no venden en volumen ya tú sabes con la velocidad de llenado mala temperatura tú sabes ya lo que pasa es el abogado que ahora está maquinando y manejando todo esto le doy otro dato yo contraté abogado antes de ayer para ese tema a media tarde y ayer a las 7 y media 8 de la mañana ya le había llamado al abogado para que ustedes sepan o sea el abogado que usted contrató yo contraté para qué lo llamó para tumbar todo pero ven acá para preservarlo pero lo voy a dar el último dato del hermoso este es un reporte oficial de los gastos de campaña del 2020 depositado por el PRM ante la Junta Central Electoral esa persona Joaquín Guillermo Estrella Ramia fue uno si no el principal recaudador de fondos en Santiago y tal vez en el Cibao en toda la campaña del 2020 para que estemos claros usted sabe lo que estoy diciendo con eso mirelo aquí donde aparece Guillermo Estrella aporta campaña 7 millones y medio le donó el mayor aporte más que Sammy Pereira más que Yayo Lobatón ese aportó y es el que está coordinando todo esto y que me desmienta mire llamó a mi abogado de toda la vida varias veces aquí está mirelo aquí sábado 1 de junio acabo de recibir una llamada preocupante hablé con EB que ese es mi hermano de la vida hermano sanguíneo para que te trate el tema pero ese llamó a ese que es mi abogado de confianza ese llamó a mi asesor externo Antonio Sola para decirle vamos a aplastar a Roque Español se va o lo aplastar finalmente doctor porque el tiempo se nos acaba déjeme anunciar permítame que tenemos un especial de la gran verdad más ampliado lo que no se diga aquí lo que no se revele aquí lo podrán ver en la gran verdad a través de Altando TV así que no se lo pierda para despedirnos porque lamentablemente no tenemos que ir que le dice a las personas que votaron por usted al que lo vieron como una esperanza a esa gente que lo quiere que confía en su proyecto cual es su mensaje mira yo estoy eternamente agradecido y comprometido a pesar de esa campaña brutal atroz y rigada con todos los cuartos del mundo sin presupuesto ustedes son comunicadores y saben como se mueve esa vaina aquí no no aquí no no hagamos los suecos aquí no ha llegado un chele de eso doctor y tampoco lo vamos a aceptar porque ustedes no lo aceptaron di que si para que tú veas como te manda un sobre yo tengo un audio de un comunicador que me dice Roque me están ofreciendo 15 si es 25 lo voy a coger para que estemos claros tengo el audio ahí y me autorizó a publicarlo entonces yo tengo un compromiso con este país y no me voy a arrodillar ni voy a fallar ahora lo que hay que decirle a los dominicanos es que todo esto también es parte de una estrategia de intentar aplastar el cobrador porque es el único estorbo es el único problema que hay en el horizonte es el único tipo que ha hecho oposición sin venderse y sin coger miedo y yo sé que soy un problema para el sistema y les reitero aquí que hay la decisión de mandarme a la cárcel esa decisión está tomada le voy a dar otro dato en 10 segundos mi esposa me pone una querella por violencia de género no 18 años que no la veo que no hablo con ella por ninguna vía ni ningún momento espera espera 18 años que tú no la ves y te hace una denuncia por eso es una locura ah bueno pero la locura es que mira copia oye bien José Lorenzo Fermín Mejía uno de los mejores abogados penalistas de este país el que salió donde Nuria diciendo bueno decidimos el sobreseguimiento ah pero que tierno mi amor un abogado de 40 años de experiencia el sobreseguimiento y en un caso de acción pública existe el sobreseguimiento porque la parte decidieron de esa vaina hay que meter preso al ministerio público completo de la época hay que meter presa a María Martínez Malagón que era la jueza de niños niños y adolescentes en ese momento una de las mujeres más serias que ha pasado por la judicatura hace el sobreseguimiento dijo en el programa de la que tiene la cicatriz copia oigan bien la copia a quien le mandan de esto una querella por violencia de género a quien le mandan ellos copia Jenny Berenice Reynoso porque para que instruyen a la magistrada Jenny Reynoso y le ponen al tanto de la situación o me van a decir a mi que las mil querellas que ponen todos los días en la fiscalía de este país le mandan copia a ella pues mira aquí la copia a ella que ella espera asumo yo ser bendecida con un decreto que la declara Procuradora General de la República el próximo 16 de agosto quizá el cobrador la ayuda a conseguir ese propósito doctor tenemos que irnos hay más en la gran verdad de Varga Vila señores se acabó el tiempo regresamos mañana con una nueva mañana muchísimas gracias por acompañarnos gracias doctor nos vemos en el próximo 16 de agosto nos vemos en el próximo 16 de agosto CC por Antarctica Films Argentina